... ... ... Aquí tenemos la novia de Málaga, hace un momento estábamos comentando su salida una salida apoteósica que desde hace muchos años vivo, vivo intensamente porque es cofradía de mi barrio y cofradía de mi parroquia y la Virgen del Rocío desde la calle Amargura sin ser una Virgen dolorosa es la Madre de Dios y el dolor lo lleva por dentro esas manos implorando piedad para su hijo es el claro exponente de que no es dolorosa en su rostro pero esas manos diría por ejemplo un buen actor las manos hablan las manos hay que moverlas las manos hablan y la Virgen del Rocío sus manos y esa tristeza que tiene en esa bellísima cara hablan de lo que está pasando por su corazón al ver a su hijo por la calle de la Amargura camino del Monte Calvario de cualquier Monte Calvario que haya en cualquier calle de esta Jerusalén malagueña donde va a ser clavado en la cruz y en esa plaza antigua plaza de los monos porque en ella había una jaula donde se encontraban muy cuidados además por el jardinero de la plaza porque entonces sepan ustedes que había jardineros y había guardadores o guardas de jardines de parques y jardines hoy no tenemos ese lujo tenemos el lujo que hay fíjense ustedes hay que ver ahí tienen ahí tienen el futuro ahí tienen el futuro en el mismo centro de esa plaza un pequeño trono portado por pequeños y futuros cofrades el Cristo de los pasos en el Monte Calvario camino de calle a la victoria hace unos años yo no sé si lo harán en estos momentos porque no he asistido no he podido asistir a la salida de estos tronos pero verdaderamente es un es una emoción porque ponían los tronos paralelos ponían los tronos paralelos y hasta que no se unían las manos de los dos de los hombres de trono que llevaban en los laterales no se separaban desde la casa del bueno de Fernando se cantan saetas se dicen poesías y se lanzan vivas y hasta incluso a la vuelta en el encierro a estas dos bellas imágenes vitorianas se les encienden se les encienden sus nombres en las ventanas en las terrazas tanto del colegio de gracia ahí al ladito junto a San Lázaro que se les encienden se les encienden suscríbete y se les encienden